Bueno, mucho mejor. Había un tío con tan, tan, tan mala suerte que fue a los toros y le dieron un balonazo en la cara. Un balonazo. ¿Ha traído el disfraz? Sí, lo llevé en la mochila. Puede ponérselo. ¿Dónde hay para cambiarse? El César tiene clave, tiene clave, se corre en las letras, al fondo a la derecha. Este tiene clave 5, entonces corren 5 a la derecha. Pero el César es esto. Ok, entonces lo que hay que hacer es escoger una letra, escribir la que ocupa en el alfabeto, tres lugares a la derecha, la A, la A, la B, etc. ¿Vale? Bueno, este es el César. Pues hay 30.000 millones de páginas que os ofrecen la posibilidad de hacer cerca de los César. Un balonazo. La madre que me parió. Bueno, ya está. Ya está dicho. Así que... Vamos a ir. La mujer que no va a estar en nada. Yo se la veo. ¿Vale? Dice... Dice... La perseverancia puede transformar el fracaso en un logro extraordinario. ¿Vale? Que hay que ir poquito a poco y hacer cosas... Señorita Reyes. ¿Vale? Pasa. Siéntate. Tócate los cojones con una teja. ¿Usted es felina de la noche? ¿Qué? Guárdame el cifre. ¿Quién hubiera imaginado que era la millonaria más conocida de la ciudad? Y bueno, porque me ha hecho venir y disfrazar. Llego más... ¿Quién hubiera imaginado que era la millonaria más conocida de la ciudad?